Y nuestro director Gerardo Quintero conversó con el presidente del Congreso sobre la reforma a la salud y otros proyectos claves para el futuro del país. Buenas tardes Gerardo y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos aquí en ECO Colombia en compañía del presidente del Congreso, Iván Name, que está en Cali por estos días. Presidente, bienvenido a 90 Minutos y bueno, háganos un balance de cómo termina esta legislatura. Ha sido un balance de calma y de tenido y serio análisis de los proyectos en el caso del Senado. Tenemos la reforma pensional a las portas de la plenaria, pero ya consideramos que faltando tres días para cerrar el trabajo legislativo, es conveniente que tenga un lugar prioritario desde las sesiones de febrero para que ahora no quede fracturado su estudio. ¿Usted cómo analiza el tema de la reforma a la salud y cómo va a llegar esta propuesta al Senado? Aquí no hay una carrera de velocidad. Nosotros tendremos la serenidad y la disposición sin prevención de estudiar la salud, como viene de la Cámara, en la búsqueda de hacer lo que más le convenga al país en esta materia. Justamente quería preguntarle sobre ese concepto que está manejado de dar la autonomía a las regiones y fortalecer justamente las autoridades y la autonomía regional. El Senado en una noche lúcida frente a una propuesta de regiones autonómicas aprobó e insertó regiones autonómicas en el Plan Nacional de Desarrollo. Al día siguiente pensaban muchos que la Cámara podría derribarlo o contravenirlo y resulta que la Cámara de Representantes monumentalmente y de manera contundente también lo adaptó, lo adoptó y lo aprobó. Lo que pasa es que parece que el gobierno no lo ha leído completo o no le ha interesado, pero ahí está. ¿Continúa pensando en eso? ¿Es necesario realizar una serie de reformas sociales en el país? Sí, nuestro país ha estado detenido como por tres décadas en algunos aspectos, como la Ley de Servicios Públicos. Ya cumplió más de 30 años y hay que ir actualizando las instituciones. Tenemos que hacer unas reformas, pero no podemos destruir en lo que hemos avanzado. La vieja frase de construir sobre lo construido tiene un contenido de sabiduría y el Senado va a preservar cuidadosamente que lo que hemos avanzado no se destruye. Presidente del Congreso, Estudio 90 minutos. Muchas gracias, doctor Iván Nam. Muchas gracias a ustedes, a la bella Cali, que hemos vuelto a visitarla. Muchas gracias. Continúen ustedes, compañeros, en estudio. Gracias. 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 Gracias.